Bienvenidos a piano, escritura y música para esta oportunidad de 7 errores que cometemos los padres en la crianza de nuestros hijos que a veces parecen ser o tienen buenas intenciones según lo que creemos Cada cultura y nivel socioeconómico es diferente, con esto quiero indicar que cada forma de crear es diferente Algunas precisan ser correctas y otras incorrectas, dentro de las cuales existen familias donde se sabe que se está obrando mal y aún así siguen creando a aquellos niños de unas maneras incorrectas a través de toda su vida mientras que en otras se hace todo con buenas intenciones, pero de fondo se desconoce que se está obrando de mala manera Lo primero que debes de saber es que no debes premiar a tus hijos por todo y aquí entonces empiezo a desarrollar estos conceptos porque la complicación de premiar a los hijos por todos es que nos enseñamos a hacer todo por interés, a que tiendan su cama por interés, a que nos ayuden a hacer el aseo a que nos colaboren en algo, porque para todo entonces requieren un premio una premiación buena y ahí es donde sale el gran error así que lo único que estamos haciendo es enseñarlos a que se interesen o a que sean interesados por los premios y no a que estén aprendiendo conductas adecuadas para la vida Lo segundo que debemos dedicar es elogiarlos por todo Lo malo de esta práctica es que los niños se enseñan o acostumbran a hacer las cosas para que los halaguen y no porque es lo que deben de hacer Lo siguiente es que debemos evitar saturar al niño con muchas tareas Siempre es conveniente mantener al niño ocupado pues además de ser óptimo para su parte intelectual le estamos ayudando a estar alejados a las acciones malas de la vida de las personas que viven mal la vida Quiero ser muy claro en esto Ahora entonces lo que tratamos de hacer de alejarlo de esas cosas malas de la vida de personas que viven mal la vida lo que terminamos haciendo es causándoles problemas de agotamiento físico y mental Lo siguiente que debemos evitar es entregarles muchas opciones para elegir Lo que se busca es no abrumarlos con tantas respuestas al momento de elegir Lo que se busca también en lo general es un agotamiento innecesario Lo siguiente que debemos evitar es hacerles creer que son más inteligentes que los demás Está bien que debemos de enseñar a nuestros hijos el balón de la disciplina y el esfuerzo Esto conlleva al momento de querer hacer las cosas y que todo se consiga y que todo se logre de una mejor manera y que logremos que ellos sean también capaces de cumplir sus sueños Pero esto no debe de confundirse con enseñarles a que creen un propio autoconcepto o sea un concepto propio donde ellos se crean superiores a los demás Lo que estamos logrando es volver niños engreídos y odiosos que los demás van a comenzar a rechazar Lo siguiente que debemos evitar es no ser concretos en temas de importancia Por eso entonces la sociedad está llena y si eso lo sabemos de conflictos y acciones negativas que cuando nuestros hijos las aprenden pueden llevarle a consecuencias tristes Por eso entonces debemos de ser muy directos y sin censura tocar temas que necesitan ser tratados de manera clara Debemos de enterarlos de una manera completa para que ellos sepan a quien es lo que se enfrentan y posiblemente no practiquen estas cosas Lo siguiente que debemos de hacer es tratar de no avergonzarlos en público En muchas ocasiones sé que nos gana el impulso y hacemos lo primero que se nos viene a la mente Palabras y acciones inadecuadas que derivan en que nuestros hijos pierdan la confianza en nosotros También lo que a futuro les derivará conflictos para ambas partes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!